y bueno aquí ya llegamos a juegos bastante actuales otro juego que me encanta uno de mis favoritos ya lo habéis visto en algún que otro vídeo en mi canal rouge galaxy qué deciros del juego si queréis saber algo más del juego veros los vídeos vamos a ver las vamos a ver el manual de instrucciones manual de instrucciones arte muy guapo muy guapo perfecto guapísimo arte trasero no del culo pero bueno arte trasero también muy guapo muy guapo si señora y el dark en goa y ahí tenemos a y este y además aquí pues una mierda pinche en un palo puede ser porque no tenemos ni no ha llegado ni a quince páginas No, no es na, no es na. Entre esto y na es na. Esto y na es lo mismo. Vamos a contarlas. A ver, una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. 9 páginas para un título para un JRPG Final Fantasy 9 29 páginas época Play X o sea, Playstation 1 Rogue Galaxy último juego, uno de los últimos juegos que salía en Playstation 2 7 páginas pues bueno vale, bien, bien por mí bien por ellos también, bien por bien por ellos, muy bien y eso que es una esto que me encanta, es verdad que es de level 5 es de level 5 pero oye pero oye y bueno, ahora vamos a hablar pasamos de Playstation 2, dejamos ya un poquito lo que es PC vamos a quitar la micrócita así pasamos de PC Play 1 y Dreamcast pasamos y Playstation 1 pasamos a algo un poquito más así, así actual por así decirlo pasamos a PSP que también la he tenido aunque ya no la tengo y gracias al amigo que me ha dejado la PSP dijo la PSP que me ha dejado la la E-Toy le he pedido que me dejase un juego cualquiera de la PSP para ver sus instrucciones y me ha dejado uno me ha dejado este Tom Clancy Splinter Cell de versión PSP estaba bastante guapo para la época estaba bastante guapo se ve mirar como se ve ahí se ve bastante bien está bastante guapo vamos a ver las instrucciones las instrucciones pues bueno en principio no está mal no está mal no está mal para ser un juego de PSP no para ser un juego de PSP no está tan mal bueno pero miremos a ver aquí aviso de piratería pim pam pum bocadillo de actun y es todo en castellano perfecto no no es todo en castellano es en castellano y en inglés es en castellano en castellano y en italiano perdonad y tenemos en castellano cuántos cuántas páginas en castellano tenemos en castellano tenemos 21 páginas de de manual de instrucciones y otras 21 en italiano está bien claro que sí un juego de PSP 21 páginas más que un juego de play 2 pues oye bien por PSP bien por PSP estamos viendo ya cómo va el mercado de de los manuales de instrucciones no sé por el por qué tanta gente les tiene no sé manía a mí me gusta por ejemplo si es un manual de instrucciones del estilo como ya os he hablado o del WoW o del Baldur's Gate o cosas así que son tochas y te y te dan información extra sobre el juego y información válida y que te vale para todos o sea que encima te ayuda a jugar mejor no que te digan para jugar para saltar dale a like no porque eso ya está el tutorial yo lo que quiero es información para jugar mejor un poquito de información sobre las unidades sobre las habilidades un poquito así o sea vale que sí que las puedo ir descubriendo mientras voy jugando pero no sé está bien que conforme yo que sé en su época en los juegos de PC había que instalarlos hoy también pero bueno y las instalaciones eran bastante tardaban bastante y oye no estaba de más cogerte y mientras se instalaba el juego pues ponerte a leer un poquito y ya conforme te ponías a jugar decías vale pues esta habilidad la he leído y hace esta cosa pues vale pues este enemigo pues me puede hacer tal cosa y este ejemplo me ha envenenado pues ahora tengo que tomar tal cosa que lo cojo de tal cosa y bueno pues te ibas metiendo ya más en el juego aunque no lo tuvies todavía instalado y no pudies jugarlo ya te metías un poquito más en lo que es en la dinámica del juego y eso me parece bien lo que sé ahora ya es que hasta te vienen las instrucciones en pdf o sea vale que me digas eso en un juego digital es que es lógico te compras un juego digital por Steam por Origin o por Uplay pues coño es lógico que te vengas las instrucciones en pdf o yo que sé o en un apartado especial del menú de opciones pero coño que te compres un juego y te venga y te digas ¿qué instrucciones? pues toma mete este código no sé dónde y te bajas el pdf con las instrucciones para que me lo compro en digital digo en físico que me lo compro en físico no solo es por por el olor a nuevo el olor a disco nuevo que también es una estupidez pero me gusta tener la satisfacción de tener el celofán el abre fácil que no es abre fácil no es abre fácil eso no es abre fácil eso es una falacia eso es un rajear por rajear que quizás algún día hable sobre el abre fácil de las galletas de los videojuegos de la música eso es una falacia bueno es que está hablando que se me queda con las falacias bueno, sí bueno, no sé no sé no sé qué está hablando me he quedado con las falacias y con las falacias se me ha ido la cabeza bueno, voy a seguir y voy a dejar de divagar porque yo divago mucho si habéis visto mi entrevista pues yo divago mucho bueno, vamos aquí con un juego un poco más actual esta vez sí que sí es más actual y el juego es este Pokémon X sí, tengo Pokémon X me gusta Pokémon empecé con Pokémon Rojo me compré me regalaron la 3DS y dije ¿qué juego quiero? he probado la demo del Braithly Default sí, me gusta joder, sí la quiero jugar sí pero me dejo los ojos no quiero dejarme los ojos he jugado al al otro de rol tan bueno que hay tan bueno que es que ni me acuerdo ya veis lo he jugado el Fire Emblem Fire Emblem Awakening lo he jugado sí he jugado a la demo me ha gustado joder, muchísimo ¿lo quieres comprar? no porque no me quiero dejar los ojos y el control no me termina de convencer ¿qué quiero? porque cuando hay un emulador bajadme y bueno pues aquí tenemos Pokémon X Pokémon X y bueno aquí tenemos las instrucciones de Pokémon X que hoy día ya Nintendo llama instrucciones a cualquier mierdolo pero es que cualquier mierdolo ya se llama instrucciones aquí pone guía rápida de programas Nintendo 3DS Pokémon X Pokémon Y o sea ya dicen es que no voy a hacer dos versiones ya te meto la misma versión para la dos o sea ya te meto al mismo orden para la dos Pokémon X Pokémon Y muy bien aceptable ¿cuántas páginas tiene? ahora te lo digo no tiene es un puto póster desplegable es un puto póster desplegable y dices bueno pues por lo menos será bonito ¿no? no no es bonito es una mierda un mierdolo ¿y qué pasa? y encima está en varios idiomas que dice bueno pues por lo menos si es un puto póster me explicarás las cosas ¿no? pues no pues por un lado en castellano y por otro en portugués tócate los putos pies así se hace Nintendo tócate los juegos y luego se quejan de que no se vende el software desmientales que no me tocan los juegos tío que no me pones ya ni es que ni un puto mando el de instrucciones que pones un puto póster doblado mal o sea mal puto póster que es que no es bonito ni es nada que no se puede colgar que es mierda te pones a leer y dices vale ¿qué es esto? no no mola no mola o eso lo coges lo cortas le pones una grapa y ya está que no tienes dinero para grapas o que no tienes suficiente con lo que hagan de la Wii me cago en tu puta madre Miyamoto bueno vale vale ya Pokémon un buen juego me gusta mucho si no me avergüenzo decir que me gusta Pokémon tengo varias horas bastantes horas jugadas a Pokémon X y sigamos ay es que me pongo en el me pongo malo vale que no todos pueden ser como el WoW o como el Baldur's Gate o como el el templo del malo elemental pero coño un puto póster de mierda en dos idiomas tío en serio que me he gastado pasta vale veamos otro gran juego esto si es un gran juego igual que lo es Roach Galaxy aquí tenemos otro grandísimo juego el cual yo quiero subir algún día si yo consigo una una capturadora para Play 3 si alguien por ahí tiene capturas Play 3 y hace promociones o algo así yo me ofrezco a que aprobarla y y decir lo buena que es o sea yo mandarme una que yo doy promoción bueno dicho bueno lo dicho va Ninokuni la bruja de la ira blanca la bruja de la ira blanca claro que si Juli claro que si la ira de la bruja blanca un gran juego que le tengo un cariño es que estéticamente estéticamente y argumentalmente es una puta obra obra de arte obra maestra encima es que participa al estudio Ghibli es que que más puedes pedir que más puedes pedir también os quiero informar de que hay una versión en Nintendo DS y en este mismo juego lo único que cambia es un poquito la vista la vista la vista del juego pasa a ser un poco la vista cenital un poco si habéis jugado a los Inazuma Eleven también son de Level 5 la vista la vista del juego se asemeja bastante a lo que viene siendo Inazuma Eleven pero el problema es que está en japonés ¿Problema? si ¿Mucho? no, no tanto ¿por qué? porque hay un grupo que lo está traduciendo y yo creo que en unos 2-3 meses el juego está totalmente traducido al castellano y se podrá jugar en una Nintendo DS 3DS o emulador y se podrá disfrutar y los que no tengan una Play 3 o los que en su día hubieran optado por una 360 podrán disfrutar de alguna manera aunque sea la hermana pequeña de este grandísimo juego y bueno vamos a lo que vamos a al manual es que mira mira conforme abres el juego y te encuentras esto abres el juego y te encuentras esta ilustración y dices amor amor me he enamorado me he enamorado me he enamorado aquí tenemos las instrucciones de Ni no Kuni la ira de la bruja blanca y vamos a esto está bien no nos llevemos engaños igual está en varios idiomas hay que andar con cuidado a ver varios idiomas si varios idiomas parece que está en castellano y en inglés o en varios más o yo fui no sé espérate espérate vale el manual de instrucciones igual está en castellano pero yo me compré la versión NTSC no NTSC me compré la versión inglesa o americana que viene clave en castellano con lo cual no puedo decir si la versión española tiene todo todo el manual en castellano no lo sé aquí me pone todo en inglés así que no lo sé señores aquí por lo que veo está todo en castellano en inglés pero bueno un gran manual te explican muchas cosas te explican lo que significa cada símbolo que tienes que hacer cada símbolo cada runa que tiene que hacer Oliver con la ayuda de Drippy aquí las tenemos las runas y lo que significan cada una aquí es un gran manual de instrucciones este también te da información útil sobre el juego aparte de decirte pues para tal cosa esto sirve para tal y para cual te da información útil sobre el juego un gran manual de un grandísimo juego y bueno a ver ya vamos al último ya ya llevamos 35 minutos vamos aquí con un juego del cual su segunda parte está ya o está a punto de salir en España o ha salido ya no lo sé este Tales Auxilia bueno un gran juego es la versión la día 1 la versión día 1 o sea fui uno de los que pues la compré el día 1 no mentira me lo compré después pero pone día 1 si ellos lo dicen será me he comprado la día 1 ¿cuándo? hace un mes vale el juego salió hace pues más pues más bueno a ver si puedo sacarlo porque la caja es de cartón y no quiero joderlo sal sal bueno para empezar este no se puede catalogar no podemos hablar mucho de él sobre las cosas que tenemos aquí porque esto es de la edición día 1 pero vamos a hablar vamos a hablar aquí de las instrucciones Tales Auxilia vemos el juego Tales Auxilia esta es la parte trasera aquí está instrucciones por detrás por opción de Ni no Kuni ahí está Tether 5 esto es el banco y bueno pues aquí tenemos pam 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 en castellano y en japonés ah castellano y portugués coño portugués portugués en castellano y portugués ay perdona a ver en castellano son son 14 páginas en castellano no está mal podrían ser más joder pues sí es un juego de muchas horas y joder pues podrían ser muchas más páginas coño siendo estos dos idiomas teniendo dos idiomas podrían ser muchas más páginas digo yo luego sí luego pues es la versión día uno pues me trae este librito de artes si queréis os lo enseño a ver aquí tenemos por ejemplo los artes una de las protagonistas que podemos seleccionar podemos jugar con dos personajes a la vez o sea con dos personajes podemos jugar la aventura desde dos perspectivas diferentes el personaje y la chica bueno pues con esto yo creo que con esto y un bizcocho ya lo hemos dicho todo muy bien vamos a guardar el juego muy bien guardarlo en su cajita de cartón perfecto bueno y diréis tío y para qué has hecho esto y por qué no entras tú ahora la madre que te trajo y por qué has hecho todo esto ahora pues no sé pues porque me parece que los la excusa de el dinero económica es que cuesta mucho dinero pues no es tan no es tan excusa no es tan excusa cuando por ejemplo se gastan dinero en tonterías en en publicidad que no interesa a nadie en trailers con actores reales que no interesan a nadie cuando podían meter un buen manual de instrucciones que aparte ayudaría a lo que es el juego a mí un trailer con actores reales vale puede decir sí me gusta el juego pero es que eso no me demuestra nada del juego si me mandas un buen manual de instrucciones pues quizás no sea como decir no es una manera publicitaria es decir este juego tiene un gran manual de instrucciones no es una arma publicitaria pero quizás el boca a boca después de su lanzamiento sí que sea un arma publicitaria es decir este juego tiene un manual de instrucciones que ayudará a que juegues mejor y a que te enteres más de las cosas es como por ejemplo en su día las aventuras gráficas de Lucas con los códigos de antipiratería que tenías que tener las instrucciones sí o sí era muy fácil piratearlos porque era muy fácil piratear los juegos de Lucas o los aventuras gráficas de antaño pero no queda jodido porque tenías que poner en determinados momentos tenías que poner igual algún código y esos códigos pues igual te venía en las instrucciones del juego pero tú a la vez tenías que mirarlo con una lupa o con algún extra que te venía en el propio juego original y eso es una forma muy entretenida y divertida de combatir la piratería dar alicientes al comprador original dame alicientes para que yo me compre el juego original estoy de acuerdo que una de las puntuales alicientes puede ser la bajada de precio obviamente ahí tenemos Steam Steam no subiría tantísimo si o sea dicen es que PC se piratea mucho sí vale es cierto se piratea mucho en PC pero coño si se piratease tanto Steam habría hacía tiempo que habría desaparecido y habría dicho esto no es rentable pero ha casi dejado su faceta de creador de videojuegos y ha pasado a ser un distribuidor de videojuegos por lo cual yo creo que si hay negocio en el PC y sobre todo en los videojuegos en PC y una de las claves es bajar los precios y dar mejores contenidos no solo el juego sino dar contenidos extra adicionales no por ejemplo meterte una edición coleccionista por 120 euros ¿de dónde vamos? ¿de qué me estás contando? eso no es una edición coleccionista es una edición para ricos y más en estos tiempos por ejemplo me acuerdo yo la edición coleccionista de Guild Wars 80 pavos no 80 pavos no no serían 160 pavos que va por una puta figura que me estás contando una puta figura ña ña cortinilla bueno pues lo dicho señores espero que os haya gustado mis mis pequeños recuerdos y mi pequeño análisis sobre los manuales guías de instrucciones manuales de los videojuegos he intentado traer videojuegos de más o menos varias épocas tanto en el play 1 el play 2 PC Dreamcast PSP 3DS play 2 y play 3 se me ha olvidado traer alguno de 360 tenía por ahí el 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 all-star tenis pero no no lo podía encontrar bueno pero espero que os haya gustado y que os haya parecido ameno y por lo menos no sé y os haya parecido un poquito interesante interesante bueno lo dicho señores espero que os haya gustado yo ya me despido espero que notéis también un poquito la calidad en el video intento cada vez mejorar un poquito más pues por vosotros no por mí si por mí fuese duraría una puta webcam chustera yo quiero daros buena calidad para vosotros así que señores espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado darles like comentar suscribiros si no lo estáis ya yo ya me despido señores así que hasta la próxima adiós paz y adiós